Bien, bienvenidos chicos, yo soy Nina Phoenix y hoy estamos en una nueva partida de Fortnite. Así que, yo suelo ocurrirme muchísimo en las partidas, así que estoy intentando hacer un reto. Intentaremos hacer el reto de con el primer arma que encontremos, la primera arma, la que sea, si es un francotirador, un subfusil, lo que sea. Con la misma rareza tenemos que jugar toda la partida y tratar de ganarla. Así que, intentemos ese reto, de hecho vienen dos, aquí en Sendero Atollado, que la verdad no sé dónde caer. Lo malo es que, como es la primera, con esa tengo que jugar y tengo que matar a esos dos todavía. Ok, las ventas no cuentan, las ventas no cuentan. Así que, ok, aquí, aquí, aquí. ¿El para qué cosa de quién? Ahí está un cofre. Vamos, que nos toca un fusil, nos tocó un fusil chicos, nos tocó un fusil. Ahorita tiro lo demás, vamos a intentar recoger más munición. Ah, rayos, cómo no me fijé de este. Ok, primera kill chicos, primera kill. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! Perdonen mi mala puntería chicos, perdónenme. Que de por sí soy muy manca, eh. Soy bastante manca. Pero bueno chicos, empezamos bien el reto. Ya llevamos dos kills. ¿Dos kills para ser la primera vez que intento hacer un reto, eh? A ver, a ver. ¡Uy, qué viene! ¡Uy, qué viene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no puede ser! No puede ser. Ok, intentemos con otra partida chicos, intentemos con otra partida. Ok, estamos de vuelta en otra partida chicos. No sé, no sé por qué no ni construí, ni las manos metí. Ni las manos metí chicos. No entiendo por qué no construí, si ya tenía materiales. Pero bueno, así es la vida. Chale, no le doy. Ok, chicos, intentemos con esta partida. Lo mismo, la misma cosa. Intentar ganar una partida. Tan solo con el primer arma que encontremos. Que estaba fácil la partida anterior, la verdad. Estaba fácil. Pero me dio miedo. Me dio un poco de miedo, eh. Porque dije, no, rayos, es una de esas skins que todos quieren tener. ¿Qué tal si es pro? Resultó que sí. Resultó que era más que yo. Peleas de inválidos chicos, peleas de inválidos. Que ninguno construyó. Yo nada más me eché a correr. Pero bueno. A ver qué pueblo está más cerca. Ok, creo que vamos a caer acá. Sí. Ahí estamos chicos. Vamos a intentar coger un cofre. Sin ver otra arma. Sin ver otra arma. Porque si no, con eso voy a tener que jugar. Ah, ok. Creo que sí. Ya había un cofre. Ok, ya encontramos el primer cofre chicos. El primer cofre ya lo encontramos. Rayos, pensé que era un arma. Y son las balas. Ok. Ok. La suerte nos sonríe de nuevo chicos. Es un fusil. Así que, bueno. Déjenme tirar todo lo demás. Porque si no. Se me va a pasar. Y sé que lo voy a terminar usando. ¡Ah! No sé qué trae. Quítate, piche arbusto. No me ve. Ahí está. Casi. Casi chicos. Casi. ¡No! Rayos, rayos, rayos. Ya me quedé aquí. Ok. Ok, 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 ok. Rayos. No sé dónde está. No sé dónde está. ¡Corre, corre, 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 corre! Trae poca vida, trae poca vida. Trae poca vida. Ahí está. Ahí está, chico. Que soy muy manca, eh. La verdad es que soy muy manca. Así que... Que pues si me ven manqueando mucho es por eso. Es porque soy manca. Sin miedo. Sin miedo decirlo. Porque es la verdad. Ok, tiramos esto, tiramos esto. Nos curamos. Nos ponemos el escudo. Ok, fue mi imaginación. Creía haber escuchado algo, eh. Creía haber escuchado algo. Eh, no hay nada más por acá. Ok, otra poción. Otra potigorda. Así que... Vamos, vamos, chicos. No sé por qué, pero yo entro en pánico. Lo peor de todo es que a pesar de que esta arma... Tiene una rareza... Alta. No me gusta usarla. Uy, rayos, un puerquito. No me gusta. No me gusta esta arma. Eh, desde que llegó la nueva temporada... Que fue como hace unos... ¿Qué? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Tres días? No sé. Estoy perdida en el tiempo. Este... No me gustó usarla. Me gustó la... La... Eh... Me gustó el arma que encontramos la primera partida. Esa fue la que me gustó más. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos tenemos... Tenemos como defendernos a distancia. Que es lo bueno. Solamente necesito más balas. Porque nada más tengo 20. Tengo 20. Y esto no lo puedo usar. Así que... A ver qué pasa. ¿Es una persona? No. Ok. Era un buzón. Era un buzón. Nada más que lo confundí con una persona. Eh... A ver, a ver. Que no encuentro nada. No encuentro nada. ¿Por qué siempre en mis partidas nunca encuentro nada? Cuando realmente quiero algo, nunca encuentro nada. Eh... Ok. Tenemos 20 balitas más. Tenemos 20 balas, chicos. 20 balas. Tiro esto porque lo voy a terminar usando. Por dos. Aquí... ¡Uy! 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 ¡Estaba dos disparos! ¡Que estaba dos disparos! El pobre men se estaba curando. Ok. Ya me dejó todo el botín. Eh... Ok. Ok. Me llevo esto y me llevo esto. Chale. Ok. Ok. Vamos a zona. Vamos a zona. Tiro esto. Tiro esto. Tiro esto. Me quedo nada más con la poción. Y seguimos avanzando, chicos. Seguimos avanzando. Que tenemos que ganar esto. Tenemos que ganar esto. Tenemos 159 balas. 159 balas para terminar la partida. Así que esperemos que al menos... Al menos esto funcione bien. Ja, 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 ja. Ahí está. Mis escudos. Si ya se... Es que vi el celular para ver si seguíamos grabando. Y... Y se me fue la onda. Ok. Tiramos esto otra vez. Tiro esto. Tiro esto. Acomodo esto para acá. Alcancé a ver... Que habían disparos. Pero no... No alcancé a ver hacia dónde. Ok. Agarramos esto. No... No hay nada más, eh, chicos. Me... Me impresiona que no haya gente. Que sí, siempre en mis partidas hay bastante gente. Y esta vez es como de... Pup. Hoy no. Ahorita no, joven. Debe de haber gente por acá. Pero no alcanzo a ver si están atrás del arbusto. O si están en... En las casas. De cruce cremoso. Como le pusieron aquí. Viste los nombres raros que le pusieron ahora a la... A las ciudades de los mapas. Que me encanta, eh. La verdad. Bueno, no me encantan los nombres. Pero me encantan las ciudades. Volver a ver algunas ciudades que se quitaron del mapa 1. Es... Es agradable. Porque... Pues es la primera vez que voy a subir un video aquí. Así que... No están para ustedes para saberlo. Pero... Yo juego desde la temporada 1, capítulo 1. No, temporada 1, no sé. A ver... Pero no era la temporada. Era... La temporada... 3, yo creo. Que fue cuando estuvo lo del visitante. Yo empezaba a jugar desde ahí. Si no que desde un poquito antes. Pero como no entendía el juego y luego mi PC no era de las mejores. Pues era un poquito más... Más difícil. Era muy difícil para mí. Poderme acoplar. Y más porque el... Fortnite fue el primer juego que yo jugué en computadora. Así que... Era muy difícil. Era un poco difícil acoplarme. Aquí hay alguien. No se dio cuenta de dónde. O tal vez sí. Ok, vamos a posicionarnos. No lo veo. Hay dos. Son dos. Ok. Le quitamos el escudo. No sé que me lanzó. Ok. ¿Hay alguien más? Es que no sé si hay alguien más. Mira. Ahí está. Ok. Me cubro. ¡Vámonos! ¡Y él traía la corona! ¡Y él traía la corona! Ok. ¿Nos la ponemos? ¡Ah! No sé dónde está. No sé dónde está. Mejor me voy. Mejor me voy. No. No sé dónde está. Ponemos esto. Nos volvemos a posicionar. No lo veo, ¿eh? A pesar de ya recorrer bastante, no lo veo. ¡Y me va a seguir! ¡Y me va a seguir! ¡Y sigue! ¡No puede ser, compañero! ¡No! ¡Ya déjame en paz! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Ya! Lo escucho. ¡Por... ¡Que la canción! ¡No era él! Creo que ese era un bot Ese era un botcito Fuesco aún así chicos, aún así Te sientes una gran presión en tus hombros Cuando nada más juegas con un arma Y más si eres manco Y más si eres manco, se siente una presión increíble Pero bueno Va a estar difícil la última partida La última partida, la última jugada Tenemos que llegar al menos en el top 5 Si no voy a quedar como tonta aquí Lo que no entiendo es como es que me venían siguiendo todos Todos me venían siguiendo Absolutamente todos Llevamos 6 kills Que parece que es más de botsitos Yo creo que unas 3 Unas 3 eran de botsitos Porque Almidas Almidas traía su Su corona Así que no creo que él sea bot A él sí lo matamos bien Al igual que los primeros Pero bueno Escucho algo Escuché algo No Ok, creo que no Creo que fue mi imaginación Ok, se están agarrando De allá enfrente Lo que no alcanzo a percibir Es si traen Este Escopeta Creo que sí Creo que traían escopeta Bueno, es que ellos no están haciendo el reto ¿Verdad? Pues sí, wey No dames Ok Ok, tenemos el El loguito de The Years of War Con la nueva colaboración de Fortnite Rayos ¡Pégale, mono! ¿Qué? ¡Me están tocando muy fáciles, eh! Como para hacer un Un reto así Me están tocando muy fáciles Cuando quiero que me salgan bots Nunca salen Siempre es gente Yo hoy que quiero que sea gente Para lucirme No Son puros bots Los que están tocando ahorita Uy, que hay otro encofe Ok, tiramos esto Tiramos esto Cambiamos esto Ahí está ¡Pero qué clase de partida es esta! ¿Qué clase de partida es esta? ¡Oh, yo no me veo! ¿O realmente son bots? Ahí va uno Ahí va uno Ok, ese sí no es bot No es bot Pero trae sniper Ok Tengo que avanzar De todas maneras Tengo que ir para allá ¿Cómo no me tocó sniper? Hubiera Hubiera estado genial Ok, ok No lo veo Ya no lo veo Y tampoco lo escucho Ahorita va a salir de la basura Como Como los haters No lo veo ¡No lo veo! No No, no sé dónde está Ok, no sé dónde está Creo que está aquí ¿Está ahí? Ahí está Vámonos Lo cambié Ay, que no puedo usar otra arma Se me olvidó No sé si me está rodeando No sé si me está rodeando No puede ser Casi Y lleva dos kills Y se esperó Y se esperó Con tal de verme ahí sola Ah, no puede ser Bueno, GG Eso estuvo increíble La verdad Y nunca había intentado eso Pero bueno chicos Si les ha gustado Un like Por favor Se les pide Así que ya saben Si quieren apoyar Un creador Nina Phoenix O no Nina P Por si Gustan apoyarme Y seguirme Ayudando con ese proyecto Que tengo ¿No? Después vamos a comprar El pase Que hasta a mí me da miedo Me da miedo Pero vamos a comprarlo Ahí está De hecho me estaba guardando Mis pavitos para eso Me estaba guardando Los pavos para eso Ok Ok Y también subimos De nivel Está bien Si tenía el código Claro que sí Bueno chicos Pues me retiro Sin antes decirles Que muchas gracias Por pasarse por acá Y acompañarme En esta aventura Que traigo en manos ¿No? Así que Bueno chicos Nos vemos En un siguiente video Adiós 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 Adiós